Y saludamos para el amigo Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca Y eso mis plebes de Guerrero Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca Y eso mis plebes de Guerrero Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca Y eso mis plebes de Guerrero Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca 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 Y para mi amigo Alfredo Gil de San Marco Pérez, Oaxaca Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca Quirino González de San Marco Pérez Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca Quirino González de San Marco Pérez, Oaxaca